Si, jugamos Five Nights at Freddy's Ay, que miedo, yo me voy Tengo miedo que me asuste mucho ¿Y qué tengo que hacer? Ay, Dios mío, ¿dónde está el teléfono? Ok, me quiere dejar un mensaje Dios mío Se movió Se movió, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Dios mío Te estoy viendo, no te puedes ir de ahí ¿Por qué te estoy viendo? ¿qué hago? Tengo miedo de bajar la cámara Y que me aparezca Vamos, vamos, vamos No necesito que sean las seis Ya no está ahí Ay, Dios Está ahí Ok, ok Ya son las cuatro, vamos, sí se puede, vamos Ya se movió otro Dios mío ¿Qué sonó? Dios mío ¿Dónde están? No 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 Dios mío Dios mío ¿Uno? Solo veo uno Dios mío Uno sé Pero yo no veo a nadie Vamos, por favor, por favor, que sean las seis Aquí está Se fue Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Bueno Bueno Vamos a la segunda noche Sigue ahí Acá ¿Ya se levantó el otro? Dios mío No Esta noche va a toda velocidad ¿Dónde está? Más despacio Velocista ¿Dónde está? Ya no está este man Dios mío ¿Dónde estará el otro? No mames Casi me cago del susto No Vamos a intentarlo de nuevo ¿Qué se hizo? Ay, acá está Ya está acá al lado No, no se va Ya se fue Ya Gracias a Dios Bueno, no se han vuelto a mover ¿Cierto? Son solo tres, ¿cierto? Son cuatro Ay, no ¿Cómo así? ¿En qué momento? Pero no veo a nadie Uno Dos, tres No veo a nadie Dios mío ¡Uy! Ya se fue el pato Acá está ese pato Horrible Ok, acá hay otro Dos Falta uno Pinche conejo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Uno Dos Tres Ah, bueno, ahí están Cuatro, listo Todo bajo control ¿Cuántas noches son? Cinco Ah, pues son Five nights at first Qué pendeja Oye Qué lista Dios mío Creo que se lo voy a reivindar ¡Ah! ¡Se muere! Dios Dios Ya Todo bajo control Ay, el pollo Ay, el pollo Sigue ahí Sigue ahí Estoy segura Ya no está ahí Ay, menos mal Se fue Se fue Porque sabe Que conmigo no puede ir Soy la reina del misterio Ay, ya nadie la asusta Unos momentos después Dios mío Que se acabe la noche, por favor Esta cosa es real, hijo Ay, su madre Yo parqué el conejo Nunca lo veo Dios mío No quiere tu Ya está acá Dios mío, váyanse Largo Dios mío ¿Qué hago? Ya se fue Sigue ahí Sigue ahí Ay, vete ya Dios mío ¿Por qué no se va a ese pollo? Dios mío Que va mucho No Odio que se hayan ido los dos ¿Por qué soy tan lenta? Bueno, vamos a intentarlo de nuevo Yo creo que esta vez no salieron Dijeron como no, pobrecita O sea, si seguimos saliendo No va a pasar a la tercera noche Qué triste Ya son las tres Vamos Dios mío ¿En qué momento? Lárgate intenso Ya Se fue Ay, Dios mío ¿Qué sonó? Ya no quiero mirar El pollo El pollo Ay, se fue Ya me asustaron Es oficial No Amigos No me lo esperé Amigos Vamos a intentar Una última vez Vamos a poder Esta es nuestra partida Lo declaro Manifentando Yo voy a mi destino Y voy a ganar Bueno, ahí están Los concha tu madre ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ve nada? ¿Quién trabajaría en este lugar? Miren las caras tan horribles De esos muñecos Ay, este concha tu madre Este va a ser el que va a salatar Ahora Al final Toca mantenerlo Ahí en la mira Ay, este está muy cerca Oh my God Don't you dare Por favor Que sean las dos De la mañana Dios mío No No Bueno Milagro que el pato No ha querido molestar hoy Ya son las tres Vamos Si se puede Si se puede Te observo Zorrito Ay Su madre No sé por qué Llega así de repente Siento que Esta fue la vencida O sea No sé cómo Ay, su mama No Todos ahora Todos al tiempo No, ¿por qué? El pato El pato El pato El coso este Dios mío Ay, no Ay, no Ay, no 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué se vio El... Trago ¿Por qué se vio Ese bicho así? Ay No está la... Ay, está la Zorrix Se salió Se salió Ay Ay Dios Dios mío Ay, sigue Lo bueno es que sigue ahí No entra la Zorrix Ay, Dios Vamos Por favor Que sean las seis Dios Vamos Vamos Vamos, vamos Por favor Ay Crabajo, clrabajo Ay, bueno Ya se volvió El pato Menos mal Estaba cerrada La puerta Si no, ahí Dios mío Se va a descargar Se va a descargar No No, no, no Se va a descargar No 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 puedo creerlo Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Muy bien, amigos Qué juego tan tensionante Chau Chau Gracias por ver el video.